Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón, yo lo sé, por eso perdóname. Preguntas a por qué, no sabré decirte la razón. Preguntas a por qué.